En presencia de autoridades locales, estatales y federales, se dio paso este martes a la exposición de la Declaratoria de Cero Tolerancia a las Conductas de Hostigamiento y Acoso Sexual en la Universidad Pedagógica Nacional en Michoacán. Con este protocolo se pretende atacar una situación que se ha registrado en las instituciones educativas de acoso, ya sea de profesores a estudiantes o entre los mismos alumnos, ya que son cuestiones que no deberán registrarse en ningún plantel ni para mujeres ni hombres. La titular del Instituto de Educación Media Superior y Superior del Estado de Michoacán, Mariana Sosa Olmeda, destacó el protocolo que se implementa en instituciones y más en este que es la UPN, ya que en este se forma a quienes educarán a las próximas generaciones. Y no podemos estar intentando estudiar o intentando trabajar cuidándonos de cómo me siento, qué ropa me pongo, cómo me voltearon a ver, cómo me abrazaron, cómo se dirigieron a mí, qué condicionamientos me ponen, en fin. Porque la labor sustantiva que venimos a realizar queda de lado, queda como secundaria. Y aquí necesitamos poder enfocarnos en el estudio y en el trabajo. Así que esta declaratoria es el símbolo de lo que se va a realizar en esta y en todas las instituciones, porque necesitamos, repito, comprometernos en poder enfocarnos en nuestra labor sustantiva, que es la educación, y no distraernos en alguna otra situación. Por último, quiero comentar algo muy importante, porque todos lo hemos vivido. Como estudiantes, muchas, muchas veces dijimos, se nota que este maestro sabe mucho, pero no sabe explicar. Y justamente el saber explicar, el saber transmitir ese conocimiento, tiene que ver con la pedagogía. Por eso no basta tener el conocimiento, hay que saber transmitir ese conocimiento. Y esto lo pongo como ejemplo de algo que también nosotros debemos de trabajar en lo que hoy nos reúne y nos acontece. Se podrá decir, se nota que esta persona es buena, que no tenía esa intención, pero no supo explicarlo, no supo medir sus palabras, o no supo que eso que él hacía incomodaba. Si ese es el caso, hay que explicarlo, hay que enseñar, para que no haya una situación de este tipo. Y si no es el caso, si sí sabe que está incomodando, y si se sabe que es inadecuado, hay que señalarlo, hay que detenerlo, y en su caso también hay que castigarlo. Con imágenes de Alejandro Hernández, información de Uriel Morales, Cuadratien al Aire.